hola chicas como están bienvenidas de nuevo al canal bueno hoy les traigo un vídeo nuevecito con puras manualidades de otoño les traigo tres ideas como siempre fáciles rápidas económicas pero bien bien bonitas y bueno pues vamos a empezar aquí les estoy mostrando todos los materiales que voy a estar ocupando para este vídeo pero de todos modos ustedes se van a ir dando cuenta en el transcurso que se va pasando bien les quiero decir que esas florecitas o más bien esas hojitas son 200 hojas las estuve comprando en mercadolibre y me costaron solamente 49 pesos chicas están súper económicas y bueno pues son bastantes son 200 así de que nos van a servir para todas las manualidades nos van a alcanzar y hasta nos va a sobrar para las del año que entra aquí estoy pegando estos estos botecitos estas botellitas son de jugo que estuve comprando jugos eso los compré en waldos lo mismo esas esos posabelas de abajo que son de cristal aunque están un poquito negros porque ya estaban los estoy reutilizando estaban en otra manualidad y estos posabelas que parecen unas calabacitas chiquitas muchachas también las estuve comprando ahí en waldos bueno lo que voy a estar haciendo es que voy a estar pegando los como ustedes vieron el más chico ahora este es grande entonces voy a estar pegando las botellas volteadas no quiero el asiento para abajo sino que quiero la trompita de la botella hacia abajo y que quede la otra trompita de la otra botella hacia arriba para el otro posabelas si ustedes quieren que les quede el trabajo pues más seguro y duradero pueden pegarlo con pegamento más resistente puede ser el 6000 puede ser también el silicona para vidrio y dejarlo secar muy bien y si no si ustedes quieren pegarlo nada más con silicona caliente les aconsejo también que dejen secar bien la silicona para que lo puedan manipular porque pues como vamos a estarlo manipulando pues si se llega a despegar de la trompita de abajo nada que no tenga solución claro está pero pues si es tedioso que se estas pegue y pegue y pegue verdad entonces si tú lo dejas secar después ya no se te va a mover y ya puedes seguirlo decorando aquí estoy dándole otra pequeña manita de pintura blanca que estuvimos haciendo con el bicarbonato esa pintura es acrílica esa base de agua y bueno pues ya dejándolo secar ahora voy a estar utilizando este hilo de yute que tenía este un lazo chicas que lo estuve deshaciendo y ya ven que el lazo pues trae sus sus hilitos bueno pues de allí saque esa madeja y voy a estar se lo enredando dándole algunas vueltas en medio de este pues ya candelabro en medio de este candelabro que acabamos de hacer para que se vea bonito voy a estar haciéndole lo mismo al candelabro grande así es de que nada más les voy a estar enseñando en el chiquito que es lo que estamos haciendo le estuve dando como unas tres o cuatro vueltas le no le estuve pegando todas las vueltas porque pues en realidad no se despegan chicas entonces nada más al final y al principio pegue le quito todos los lazitos porque luego esos lazitos pican cuando lo agarras entonces para evitar eso les voy a estar cortando las barbitas y al último voy a estarle pegando pues de estas hojitas que les digo que acabo de comprar son cuatro modelos diferentes yo voy a estar utilizando dos para cada uno y este candelabro ya está chicas se ven súper bonitos están bien grandotes y se ven bien otoñales por último yo tenía por ahí unas velitas de led que estuve comprando me parece que en bodega ahorrera hace como tres años chicas esas están perfectas para ponerlas en esos posabelas tan pequeñitos y miren se ven súper bellos chicas bien bien bonitos al último les dejo la toma bien como se ven para esta segunda manualidad voy a estar utilizando unas peceras estas las estuve comprando en prichos ya ven que aquí cuestan 20 pesos cada una y voy a estar utilizando este lazo de yute lo que vamos a estar haciendo pues es formar una calabaza con el lazo voy a estar pegando con silicona caliente trozos de el lazo para que sea se haga la calabacita se forme la calabacita vamos a tener unas tijeras eso sí bien afiladas porque ya ven que el mecate pues es grueso entonces para que no estemos batallando unas tijeras con buen filo vamos a estarle poniendo la silicona caliente vuelvo a repetirles si ustedes quieren un trabajo más duradero pueden estar utilizando otro tipo de pegamento más fuerte yo con este me acomode muy bien ustedes saben que pues nosotras tenemos que estar variando las decoraciones aunque esas me gustaron chicas y yo creo que voy a estar las dejando así ya no voy a estar quitándoles nada no las voy a estar reutilizando las voy a dejar así porque se ven bien bien preciosas esta idea la estuve viendo en interés les sugiero que se vayan a echar un clavado por allá por aquella aplicación síganme por allá también allá tengo yo mi cuenta de pinterés y bueno pues se encuentra uno cosas bien bien chulas súper caras pero que son bien fáciles para hacer uno quizás no es el mismo material pero bueno pues con los materiales que tú tienes igual queda la idea de hermosa eso lo voy a estar haciendo en las dos peceras de a poquito le voy a estar pegando corto y pego y corto y pego en las dos calabacitas bueno pues una vez que ya terminé de pegarlos todos los los mecatitos voy a estarle quitando también todas esas barbitas que nos pican muchachas bueno ahora tengo aquí dos palitos palitos de madera de esos sobrantitos que se encuentra uno y voy a estarles dando vueltas voy a hacer el rabito de las calabazas voy a estarle dando vueltas con el mismo hilo de yute a forrar todo ese palito me va a quedar más grueso me va a estar sirviendo mejor para poder pegarlo y que no se caiga entonces eso es lo que voy a estar haciendo para las dos calabacitas miren voy a estarle rematando muy bien en la parte de abajo para que no se me vaya a soltar y bueno ya terminado el trabajo pues se vaya a deshacer el rabito verdad entonces si me aseguro de ponerle bien silicona caliente y le pongo nuevamente en la base más silicona para poder pegarlo a la pecera y darle la forma ya de la calabacita eso lo voy a hacer en las dos peceritas y bueno pues voy a asegurarme bien con más silicón caliente a modo de que no se mueva miren ya quedaron ahora por último voy a estarles poniendo nuevamente hojitas estos son los otros dos modelitos que venían en el paquetito es como amarillito con naranja y café y el otro es como naranjita más naranjita más rojizo y voy a estarles pegando una hojita de cada uno a cada una de las calabacitas y chicas esas calabacitas ya quedaron súper bonitas bien bien bonitas de verdad y bueno pues para que luzcan aún más vamos a estarle poniendo lucecitas en prichos yo he estado comprando de estas luces que son pues navideñas estas son de unos copos copos de nieve perdón también tengo una tira que es solamente la pura lucecita por ahí están unas abejitas pero voy a estar utilizando estas que son como copitos de nieve utilizan dos pilas de la doble a y bueno pues voy a estarse las poniendo adentro de la calabacita chicas está como que estaba fallando la lucecita por por la pila pero le cambié la pila y quedó bien si no tienes de estas luces chicas bueno pues tú le puedes poner una una velita lo o le pueden poner una velita de led miren aquí se las estoy mostrando esta es la otra idea y bueno pues también se va a ver bien bonita miren aquí les muestro ya con con las dos lucecitas y ay chicas se ven hermosas esta manualidad también ya está lista fue fácil rápida y económica chicas no me dirán que no y bueno pues vamos a empezar a hacer unos anillos para las servilletas de nuestro comedor de nuestra mesa que vamos a ponerla también bien bien chula entonces pues yo tengo estos aritos que son de madera en mi canal de blogs les estuve diciendo en donde los compré y cuánto me costaron así es de que si no has visto ese vídeo si no sabes que tengo un canal de blogs pues si tengo un canal de blogs en donde les enseño todas estas manualidades en donde las pongo porque yo las hago para mi hogar yo las ocupo y decoro mi hogar con todas estas cositas y bueno pues también les acabo de subir un vídeo de compras y en ese vídeo pues viene en donde conseguí esas esas rueditas de madera y cuánto me costaron las invito por allá todos los links de mis redes sociales y de mi canal de blogs los tienen debajo de la descripción del vídeo las invito a que me sigan por todas partes por allá y no se pierdan pues todas las las cositas que yo les subo que les muestro que les comparto en todas las diferentes redes que tengo bueno aquí estoy utilizando también las hojitas y el yute el mecate que estuve sacando y a este bueno pues a uno le hice nada más un poquitito y le puse una de rueditas de perdón de este si de enredarle el mecate solamente un poquito y le puse la hojita esa fue la primera opción que vieron la segunda le enrede un poquito más y le puse la hojita del otro lado a este le quiero enredar en todo el es el anillo de madera le quiero poner todo el mecate enredado para ver cómo se ve se lo sea darles diferentes opciones si tú no tienes de estos aritos de madera no te preocupes son fáciles de conseguir son económicos pero si no llegas a conseguirlos bueno pues lo puedes hacer también muy bien con un pedacito de rollo de papel de baño no te compliques la vida y miren a este otro ya no le puse nada dejé solamente el arito así le puse nada más la pura hojita y miren unos aros para nuestras servilletas bien otoñales aquí les voy a estar enseñando cómo es que se ven y chicas todas estas manualidades ya las terminamos fueron bien rápidas bien bonitas que quedan pero sobre todo son económicas las ideas van a lucir mucho mucho en nuestro hogar y bueno espero que les guste que se animen a hacerlas por favor etiquetenme en mis redes sociales si aún no estás suscrita o suscrito en mi canal te invito a que te suscribas y formes parte de esta bella manita familia de manitas creativas yo soy aquí flores me despido de ustedes las quiero mucho les mando besos abrazos lluvia de bendiciones cuídense mucho por favor y les espero en el próximo vídeo y por allá en mis redes sociales y mi otro canal besitos dios me las bendiga bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.